...juzgado de mayor riesgo y se le ha dado trámite y deberá hacer una sala que lo resuelva. El 16 de marzo, la juez Carol Flores le otorgó libertad condicionada a Torres y fijó una fianza de 200 mil quetzales, la que fue pagada en efectivo el mismo día. Torres es indicada de lavado de dinero de la comuna de Huehuetenango. Y mediante...